El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que de los 4 millones de empleos generados durante su administración, 40% han sido para jóvenes. Al entregar el Premio Nacional de Juventud 2018, señaló que uno de los esfuerzos para apoyar el talento de los jóvenes ha sido la reforma educativa, orientada a imprimir calidad en la educación y dotar de herramientas necesarias a las nuevas generaciones de profesores. ¿Qué hemos logrado hasta la fecha? Tener maestros evaluados, aptos para impartir educación. Hemos logrado ampliar de manera importante la cobertura educativa en el nivel medio superior, en el nivel de preparatoria, donde pasamos de tener una cobertura nacional del 66% al 82%. Avanzamos también en la cobertura de educación superior, de 32 al 38% de los jóvenes que aspiran a estudiar una carrera universitaria. Refirió que de la misma manera se han apoyado el emprendimiento, por ejemplo, a través de la entrega de 1.2 millones de créditos a jóvenes otorgados desde el Instituto Nacional del Emprendedor, con la reforma en telecomunicaciones que permitió el paso de 40 a 80 millones de usuarios de Internet. Eso nos deja ver en dónde han estado los esfuerzos de esta administración, que yo espero les den a la juventud mexicana una plataforma para lograr realización y éxito personal. Porque, a final de cuentas, el futuro de nuestra nación depende de los logros colectivos y de los esfuerzos individuales que tengan quienes integramos esta sociedad. Y sé que el futuro de México será muy alentador y muy promisorio por el talento, por el coraje y la pasión que está en cada uno de los jóvenes de nuestro país. Entre las categorías en las que fueron reconocidos los jóvenes están Logro académico, compromiso social, fortalecimiento de la cultura indígena, derechos humanos, discapacidad e integración, ciencia y tecnología, entre otros. Con información de Susana Cerezo, Notimex.